Ah, esto que se llama una lámpara dice... Ay, de mí, he por un amor, al que yo perdí, ay, Dios mío, qué dolor. Quisiera morir y no existir, no existir cual marchitarlo. Triste lloran mis cansados párpados al mirar que se apagó la lámpara que alumbraba mi amor con grande ánimo. Cuando tú te mostrabas más cándida, pero al ver que eres tan antipática y conmigo te muestras benévola. Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar mi soledad. Mis pupilas ya no encuentran lágrimas para llorar. Mi soledad. Ay, quedó la lámpara de los viejitos que traemos. Vámonos con los corriditos.